Esto que se ha caído... ¡Al fuego del aire! ¡Oh! ¡Jajaja! ¡Jajaja! Muy buenas, parias de la vida y criaturas del jurásico. Seguimos en Isla Tacaño, ¿vale? Recordad que la heredamos con una deuda de casi un millón de dólares. Eso sí, teníamos varios edificios que tuvimos que destruir para poder recuperar algo de dinero y empezar poco a poco. Bueno, pues de momento he jugado sin grabar porque si no era un poco monótono. Era simplemente ir a buscar fósiles, extraer ADN, sobre todo venderlos para conseguir dinero y empezar a fabricar algún que otro edificio, ¿vale? Pues mira, hemos fabricado un restaurante de comida rápida, una tienda de ropa, un hotel, ¿vale? Bastante importante. Bueno, esto ya lo teníamos en el vídeo anterior, me parece. Y si no, simplemente, bueno, pues un centro de la UCA y una estación de guardias, una al lado de otra. Esta estación sí que la teníamos ya, a la cual, por cierto, me faltan 5 de energía. Pues mira, vamos a aprovechar para cambiar, en vez de gastos de mantenimiento reducidos, pues mejora de producción 2.0. Vale, esta ya la teníamos. Este monorraíl a medias también lo teníamos. En el refugio también lo teníamos. Teníamos esta instalación, este mirador y este laboratorio. Simplemente le pusimos la valla. Aquí le puse otro mirador. Y aquí, bueno, pues unos cuantos bichos, ¿vale? Están cómodos. Aquí podemos ver, pues, para que no se estresen, la población ideal. Entre 4 y 23. Un grupo social entre 4 y 12. Si ponemos menos de 4, probablemente se encuentran a disgusto. Y es cuando, entonces, la toman con las vallas, con las... Aunque estén electrificadas, ¿eh? Con los muros y se intentan escapar. Vale, en esta pestaña es donde lo podemos ver. Vale, pues este lo tenemos bien. Este está cómodo también. Bueno, es de lo que se trata, ¿no? De intentar que estén cómodos. Pero bueno, lo que interesa es que aquí hemos construido un vallado eléctrico, un cercado eléctrico. Y por fin tenemos el genoma del T-Rex. O sea que ya podemos incubar un T-Rex. Vale, nos falta un pelín de energía. En esta central de aquí. Tiene una mejora 2.0 de producción. Pues vamos a ponerle otra. Vale, y ahora ya tenemos energía. Sin problema. Bueno, este no tiene energía, pero es porque está desactivada. La tenía yo desactivada. La tenía yo desactivada porque ya que no está en uso, pues que no consumiera, ¿vale? Y ahora que la hemos activado precisamente, pues hemos perdido energía por otro sitio. Bueno, no hay problema. Puedo fabricar. A ver, aquí tenemos mapa también. No, ya no. Bueno, puedo fabricar aquí otra. Aquí mismo. Vale, esta es la zona de las centrales. Vale, es medio millón. Medio millón. No es barata. No es barata. Y... Ah. Se me olvidaba. a base de ir avanzando en misiones y tal, he conseguido desbloquear la isla nublar, que es el modo sandbox, vale es dinero ilimitado dinero disponible sin límite, o sea que es modo libre, por decirlo así, se ha desbloqueado antes que la isla sorna, yo pensaba que era el orden, 1, 2 3, 4, y cuando ya te habías pasado todo el juego, digamos todas las misiones importantes te ibas al modo sandbox, pero no hemos saltado de la tercera de Isla de Acaño a modo sandbox así que posiblemente el próximo vídeo ya sea modo sandbox, vale, terminaremos aquí de levantar cabeza un poco de intentar conseguir algunos fósiles más interesantes o algunos edificios interesantes, porque aunque no lo parezca quedan varios por descubrir, vale, este lo he descubierto este también pero falta el tema de las de las girosferas falta por aprender vaya que no se ha desbloqueado, vale zona de fósiles también el bar también y la zona de la girosfera que estaba aquí, si no recuerdo mal eso es estación de girosferas que quiere investigación bueno, pues en el próximo vídeo iremos en modo sandbox pero imagino que modo sandbox con lo aprendido así que por mi parte si veo que antes de ir al modo sandbox aún faltan fósiles o dinosaurios guapos o edificios guapos pues los haré off the record para ir al modo sandbox ya con todo y si en el modo sandbox está todo que no lo creo imagino que hay que ir desbloqueándolo poco a poco si estuviera todo en el modo sandbox pues bueno, perfecto venga, vamos a ponerle aquí el camino y una torre vamos a meter esto bueno, vamos aquí lo empalgamos con esto y arreglado y ya tenemos nuestro cercado enorme para nuestro por fin tiranosaurio rex lo malo o la pega del tiranosaurio rex es que no es nada sociable o sea, solo podemos meter uno por estancia por jaula por porque bueno si metemos dos se pelean y sería tirar el dinero la verdad vale un millón novecientos sesenta y cuatro mil y vamos a ver si le ponemos un poquillo chetado no mucho porque no mucho no, no nada porque solo meterle el color de piel ya sube medio millón de dólares así que nada lo vamos a soltar tal cual asegurándonos eso sí vale las mejoras índice de éxito las tres 2.0 que son las que tengo el 3.0 no tengo porque son dos millones de dólares y no estamos para que salga mal la cosa vale aquí tenemos la puerta un comedero de carne fresca no hace falta también de criaturas vivas ahí está doscientos mil y ya estamos casi a cero otra vez de pasta ya estamos casi casi a cero vamos a ver si tenemos fósiles que nos quedasen por un casual no nos quedan fósiles a ver si tenemos algo de investigar pero creo que lo he investigado todo por ahora todo lo que se ha desbloqueado vaya sí no me he dejado nada pues a ver ayuda a cualquier dinosaurio a lograr dos victorias en combate bueno pues será bastante fácil si con el Rex pongo dos dos gallimilus o dos cosas insignificantes y son cuatrocientos mil dólares así que vamos a aceptar porque la inversión puede ser de unos setenta mil simplemente este es nuestro error necesitamos su confianza ponerlos a unos en contra de los otros no nos va a ayudar vale extrucción mimos cuarenta y siete mil dólares pero porque tiene genoma modificado de la piel así que se lo quitamos le quitamos los que tiene que tenía tres y queda por treinta mil entonces hacemos dos sesenta mil el Rex gana dos veces y ganamos trescientos cuarenta mil dólares como si nada misión mejoras estéticas parasaurolophus con modificación gel de piel de sabana vale 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 bueno de momento vamos a a soltar a este bueno no vamos a esperar que esté el T-Rex para que no se muera de hambre o lo pase mal el Extrusio Mimus y a ver si podemos hacer un Parasauro vale este tenía hostia le puse el gel el gel piel de sabana o no estos van en manada también vale si entonces si son menos de tres o cuatro creo que se bueno se ponen tristes se enferman o se enfadan e intentan escapar así que vale no lo hice no le puse el gel y el de sabana vale socialización está en rojo bueno bueno voy a aprovechar para hacer otro ah pues si 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 que estaba con el gel de piel de sabana vale vale perfecto bueno pero morirá de pena probablemente así que antes de que pase esto lo duermo y lo vendo vale 475.000 dólares en breve si todo va bien tendremos otros 400.000 de un par de peleas bastante desequilibradas la verdad completa expediciones a ver que me pedían realiza con éxito dos expediciones a yacimientos bueno esto es dinero fácil también vamos a mandarlas venga una por aquí aquí tenemos nuevos yacimientos barionics perfecto aquí tenemos mejoras puestas rendimiento rendimiento y velocidad pues casi que que ya está bien así tal cual velocidad de extracción y otra más 20.000 dólares velocidad de extracción muy bien coste de investigación reducido coste de investigación aunque no vayamos a investigar nada más por el momento se los voy poniendo para que no se olviden y podría poner bueno vamos a ver de qué de qué carecemos 94% de visibilidad de los dinosaurios vale aquí tenemos que hacer tenemos que hacer otros miradores vale a ver los elevados que los he aprendido también vale lo mismo claro abarcan menos bueno más a lo largo pues otro mirador de estos de pie voy a poner uno aquí y otro por aquí casi casi y incluso otro pero de momento me voy a cortar que me esté quedando sin dinero y se ha muerto un dino vale un galliminus galliminus y este lo vamos a vender antes de que se muera también por olvido no estaba muy seguro de esto pero has demostrado que me equivocaba y este me he equivocado vale debí darle a vender pero no me sale el botón no sé si ha sido cosa mía o qué pero bueno y este vamos a recoger el activo aquí tenemos que hacer el camino para poder conectarlo a la corriente ahí está en funcionamiento perfectamente y ahora tenemos que tirar carretera camino también desde aquí vamos a a usar el barato el camino barato y a esto unificamos lo que sí que es verdad que aquí no llega la electricidad vamos a tener que tirar cable también pues tiramos cable sin problema por aquí siguiendo el vallado eso es ahí está perfecto vale pues ya podemos ir soltando a la bestia bueno ya era hora lo han dejado para bien entrado el juego ya se lo han montado bien claro vale hay que echarle unas horas hasta poder descubrir el fósil de T-Rex y extraer su ADN pero al fin lo tenemos comodidad 100% de bosque bien población acepta más pero socialización está en rojo casi ya o sea que casi casi que está enfadado ¿dónde va? ah vale con la cabra digo este ya va a pegarse con la verja ahí lo vemos en acción super guapo los gráficos muy muy guapos una pasada muy chulo muy chulo tiene su pradera para correr bosque también tiene bosque vale lo acabo de descubrir ya tiene su bosque o sea tiene aquí bueno para aburrirse el solo pero de momento el solo está sí sí vale pues qué más nos quedaría por hacer por aquí no me deja venderlo qué raro ¿no? qué raro qué raro porque no me deje venderlo bueno pues vamos a ver qué fósiles hemos conseguido no hay electricidad me falta un ha habido un apagón vale mandamos a un equipo de guardas a que lo solventen importante porque tenemos un tramo sin electricidad pero bueno el Rex está ahí a su rollo en la sombra bebiendo agua sin problema bien ahí tenemos el coche que va hacia la central eléctrica pues la verdad es que vamos a tener que coger una misión de seguridad para desbloquear algo espero que sean las girosferas de una vez uso un equipo de transporte de la UCA para vender al menos dos especímenes de gallimimus bueno no tengo gallimimus vivos ya me parece o sí no destrucimus no tengo gallimimus vivos pero bueno los hago en un momento el problema es que no me deje venderlos pues mira se lo vamos a dar al Rex para que se pelee ya que no lo podemos vender y aquí se morirá de pena lo transportamos así conseguimos esos 400.000 dólares y de paso vamos soltando este otro también pobre no sabe dónde se mete y por aquí ponemos a fabricar dos gallimimus 80.000 tiene genoma acaso modificado porque nos encuentro carillos no, no pues es lo que hay venga uno y dos que los venderemos y vamos a ver esto deberíamos hacernos cargo de este asunto venga esta la acepto también que va a ser fácil bueno este se ha pirado por patas se ha pirado por patas pero ahí viene lo está oliendo lo está oliendo ahí viene ahí viene ahí viene por la espalda lo va a pillar toma ya toma ya toma ya bueno no ha durado nada y menos oh ha fallado tío no digas que no tengo aquí bueno tengo índice de éxito 4 no está mal bueno vamos a ponérselo a 6 vale 1.129.000 dólares aquí simplemente va a ser ir aceptando contratos para desbloquear los tres candados y llegar al modo sandbox si puede ser no sé con todos los fósiles disponibles o accesibles al menos al menos para los yacimientos vaya para ir a a desenterrar a ver que nos ha llegado tiranosario rex lo tengo al 100% así que solo se puede vender el paryonyx lo acabo de descubrir este mola bastante así que extrayendo venga un galli mismo lo soltamos que lo vamos a vender enseguida y el otro ahí está llegando vale vamos a decir que el cuerpo este se lo lleven también ahí tenemos los dos helicópteros bien guapos y la segunda pelea del rex más victorias en combate 0 de 2 ¿por qué no me marca? ah bueno no me marca porque no es una pelea claro es es uno que huye de otro para que sea una pelea pues un triceratops o un dilophosaurio o algo de esto vale vale es cierto toda la razón voy a hacer uno no barato porque baratos no son pero el más barato posible a ver el dilo si tiene mejoras genéticas implementadas si que tiene se las voy a ir quitando las que tenga vale 350.000 cada uno bueno pues uno y dos la evolución la evolución tardó miles de millones de años en desentrañar asegúrate de que no muera ningún dinosaurio CR no pensarías que ibas a dominarlas en el primer intento o el segundo o el tercero no me da cuenta ha sido culpa mía solicitud de recogida de activo de que eso estaba en marcha no me da ni cuenta la verdad bueno venga pues ahora sí un par dinosaurio me tienen el mismo perfil de dibujo bueno estos dos gallinimus que los duerman y los venderemos y este cadáver me marca donde está ah bueno se lo están llevando ya se lo están llevando se lo están llevando vale 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 bueno pues la verdad es que a ver si conseguimos desbloquear una al menos uno de los candados vale de seguridad estamos cerca yo creo que con estas dos misiones desbloquearemos algo a ver si hay suerte y es giro esferas y si no pues bueno lo haré lo haré off the record para llegar al modo sandbox con todo a ver si pillamos tenemos un gran herbívoro aquí brochos y aureos un gran herbívoro para la misión de ocio venga a ver si nos los duerme y el rex aquí a sus anchas solo pero 100% cómodo a ver si están los dilos vale les queda poquito 193 mil dólares por minuto bueno se puede decir que hemos salvado la bancarrota de esta isla vale hemos levantado cabeza la hemos sacado adelante y ahora simplemente sería pues echarle echarle horas para ir construyendo pues tiendas una bolera un recreativo otro hotel incluso el monorraíl también pero ya lo que me llama es el modo sandbox que es dinero infinito imaginación al poder vale montatelo como quieras lo guay es intentar conseguir todos los ADNs o o unos o la mayoría de lo posible para poder pues crear genéticamente bichos guapos la joya de la corona sería el gigantosaurio o o el indominus rex el indominus rex más bien que sería mezclar el ADN de raptor de rex bueno de un montón de bichos vale aquí soltamos al dilo que se peleen y a ver si conseguimos desbloquear alguna cosilla vale aquí tenemos estos dos dormidos los vamos a vender a ver si ahora nos deja y antes no dejaba vale este sí que nos deja venderlo y este también nos deja venderlo venga pues con eso con eso con la expedición y justo acabamos de completar el contrato hay una pelea por aquí a ver si no tarda mucho a ver por curiosidad cuánta puntuación básica 46 en resumen ni yo lo habría hecho mejor gracias genes de ataque 45 eso es lo que quería ver genes de ataque 45 genes de ataque 109 bueno aquí 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 el dilo ni se le ve casi casi ni se le ve fuera del agua bueno es una pelea bastante injusta y desproporcionada así que voy a soltar a este también sin miedo a lo que pueda pasar y vamos a ver cómo tenemos el tema este oh se nos ha alejado más se nos ha ido más lejos cuando las cosas van mal a quien acuden primero lo has adivinado pues considera este contrato como parte de nuestra preparación vale conseguir al 100% del Deinonicus mira sé que en la división de seguridad andan buscando formas de controlar a los dinosaurios tal vez este nuevo genoma ayude con eso pero en lugar de control lo que necesitan estos animales es comprensión la confianza y el respeto deben ser mutuos si si venga a ver si se pelean de todas maneras me parece que que al haberse ido un poco más lejos el siguiente desbloqueo vale el siguiente desbloqueo en ciencia sería buena digestión aquí el Stick Himmolog y aquí el Archa Heronitomimus entonces bueno la cosa requiere paciencia la verdad voy a intentar ir un momento bueno voy a intentar ir un momento no vamos a viajar un momento a la isla Nublar a echarle un vistazo a ver como está estructurado el tema de bueno de acceder a los ADN a los fósiles y tal y según como seguimos por aquí si no pues yo por mi parte intentaré conseguir algunos extras más claro me parece que tendré que desbloquear la cuarta isla para tener todo disponible sino un momento decisivo en el tiempo y para mí está congelado siempre congelado en el momento en el que vi por primera vez a un tiranosaurio supongo que no podemos vivir en el pasado pero es básicamente lo que hacemos si somos capaces de dar vida a animales extintos también podemos hacer lo propio con parques extintos ¿no crees? bueno no tenemos tanto espacio o sea sí está bien no está nada mal pero tampoco nos podemos flipar aquí haciendo haciendo muchas locuras me temo que no que que no tenemos todo no tenemos todo tenemos lo que hemos ido descubriendo descubriendo simplemente lo único que sí que tenemos es dinero infinito pero los conocimientos no los tenemos que ir adquiriendo así que la cosa va a ser conseguir tres estrellas en Isla Tacaño para desbloquear Isla Sorna y aquí ir consiguiendo más conocimientos de los edificios que nos faltan y de los fósiles que nos faltan así que volvemos a Isla Tacaño a ver si conseguimos esas tres estrellas y vamos desbloqueando tanto en una como en otra las cosillas que nos van faltando la verdad es que el juego solo le faltan animales acuáticos y voladores animales acuáticos y voladores porque la verdad es que está bastante 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 guapo venga vamos a venir a ver como lo teníamos por aquí vamos a ver un poquito de información tenemos dos estrellas y un tercio más o menos dos estrellas y un cuarto venga vamos a pegar un contratillo que no se diga vale en cuanto podamos de ciencia un contratillo de ciencia que no tenemos ninguno hombre y estamos más cerca estamos más cerca de desbloquear en el campo de entretenimiento que no en el de seguridad pero bueno vamos a pegar uno de ciencia oh me he quedado evita que ocurra ningún apagón durante 10 minutos seguidos bueno vamos a aceptarlo también estructura rota hostia sabotaje precisamente sabotaje el área de ciencia me ha hecho sabotaje ¿no? bueno menos mal que me han abierto la puerta de herbívoros pero bueno aún así vaya malajes mira toda la gente que hay por aquí que se los pueden cargar aquí que que cabrones me cago en la leche cabrones los de ciencias eh tío que pedazo de canalla hay peña por ahí ya pues mira los de ciencia no se merecen ni no se merecen ni agua hostia es que tío se os va se os va la olla ¿cómo me hacéis esto tío? dejando al rex suelto madre mía vaya vaya tela menos mal que estaba un poco apartado de todo pero bueno vamos a darle alarma vamos a darle fucking alarma porque tiene tela ¿dónde está rex? ¿dónde se ha metido? vale vale de momento no está enfadado con nadie pero bueno no me fastidie ¿sabes? hasta que no dorma a uno de esos dos no le puedo meter otra otra misión que sea la de dormir al rex a ver si tenemos suerte y no palma nadie porque me he equivocado iba a coger el contrato de ciencia si lo hubiera cogido probablemente no hubiera pasado nada creo ¿no? simplemente por haberlo cogido mira un día inolvidable en el parque sin duda es un día que no van a olvidar bueno suerte que no se está yendo a por la peña suerte y este tío que los duerme o no los duerme venga que tienes mejoras o no tenemos mejoras hostia espérate que igual no tengo mejoras no tengo mejoras puestas aquí a ver vamos a ver no tengo las mejoras tío claro que no venga precisión velocidad de recarga precisión velocidad de recarga y otra precisión va que tenemos pasta venga uno dormido que se lo lleven para adentro y a ver si se pelean ¿no? yo quiero que se peleen vale este también dormido ya que se lo lleven para adentro y ahora duérmeme a este bueno 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 ya eso ya a ver no pero correr para el otro lado duérmelo a ver si no duerme antes de que haga una escabechina esto que se ha caído oh ya eso se lo ha jalado se lo ha jalado venga duérmelo ahí está sedado vale he puntuado el sabotaje de los del área de ciencia que perracos que perracos que son venga a ver si pillamos el de Indonikus que estamos bastante lejos del cien por cien un setenta y siete por ciento a ver con estos cuatro si conseguimos acercarnos al cien por cien y mientras tanto pues vamos a pillar más al de Indonikus setenta mil dólares por minuto hemos pasado de ciento y pico mil a setenta mil vamos a abrir ya los refugios bueno sobre todo más que cerrar los refugios quitar la alarma que la gente no se sienta alarmada este está cómodo está saludable tiene de todo pero este otro se me ha muerto activo entregado no sé por qué bueno y esto se pelean o no se pelean que para eso los he puesto aquí para que se peleen necesito necesito ese contrato finiquitado ya bueno pues parece que no tienen ganas de pelear estoy lejos bueno no tan lejos pero sí que hay que echarle un ratillo sí que es verdad para desbloquear buena digestión 4.0 estigímolo y arcaerocinomimus entonces la mutación de la isla me ha bajado a menos de una estrella de tenerlo a dos estrellas y un cuarto dos estrellas y un tercio a menos de una porque bueno pues por la desgracia del sabotaje que ha conllevado pues muertes humanas pérdidas económicas y físicas ¿no? vale ahí estos dos que se peleen no se pelean venga a ver si conseguimos bueno esto viene bien dinerillo de ignominicus perfecto nos acercamos al 100 peligrosamente bueno pues si estos no se pelean voy a tener que fabricar un raptor aquí en plan violento claro es que si le quito uno si quitase uno se encontraría socialmente mal se pondría violento y no se si le daría por atacar las verjas o por pelear un apagón cuando nos quedaba poco para los diez minutos que putada añadiendo tarea empezamos de cero el contador en cuanto llegue 91% 92% bueno vamos a tener que hacer otra excavación bueno pues en este vídeo tampoco hemos hecho la grandísima cosa porque por culpa del sabotaje de la sección de ciencias de no ser por ellos pues probablemente tendríamos las tres estrellas ya habríamos desbloqueado la isla sordna y hubiésemos visto pues otros parajes pero lo bueno que tiene este juego son esas cosas ¿no? como te despistes un poco de golpe y por razo se te gira todo el plan que tuvieras ¿no? pero bueno ya ahora ya sí en el siguiente vídeo pues lo que habremos conseguido habrá sido tres estrellas mínimo en esta isla el desbloqueo de la isla nublar de la isla sorna digo y cuando grabemos será ya en isla nublar modo sandbox modo libre dinero infinito y espero que si no con todos los fósiles al menos los más atractivos y la estación de girosfera sí de una maldita vez que es lo que casi casi tengo tantas ganas de verlo como ganas tenía de ver al rex ¿no? nada 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 estos ni se pelean a ver si lo voy a matar ahora que está enfermo y se va a contagiar vale este está en pánico bueno que la naturaleza siga su curso nosotros lo dejamos por aquí como siempre espero que os haya entretenido que os haya distraído de vuestro día a día y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego a la la ¡Ah!